La leucemia es una enfermedad de la sangre que consiste en la producción anormal de glóbulos blancos por parte de la médula ósea. La médula ósea es un tipo de tejido esponjoso flexible que se encuentra en el interior de los huesos. Ojo, debemos diferenciarla de la médula espinal, que es el cordón nervioso que va desde el cerebro por el interior de las vértebras. Para entender mejor esta enfermedad, debemos saber que los glóbulos blancos son una parte importante de los mecanismos de defensa del cuerpo. Estos crecen y se dividen de forma organizada a medida que el cuerpo los necesita. Sin embargo, en la leucemia, este tipo de células se dividen y producen provocando una proliferación de células alteradas que no mueren, como se supone, al envejecer o dañarse. Por esto, se califica también como cáncer de la sangre. Así se acumulan y desplazan a las células sanas. Los glóbulos blancos, por tanto, no podrían cumplir su función correctamente, ya que los glóbulos que persisten son defectuosos. ¿Y a qué lleva esto? Pues a dificultades en el transporte de oxígeno, a los tejidos, control de hemorragia o a la hora de curarnos de infecciones. La causa de este padecimiento no ha podido establecerse, pero sí se conoce que no es de contagioso ni hereditario. Aún así, hay que tener en cuenta una serie de factores de riesgo, como lo son la historia previa de tratamiento para otros tipos de cáncer, sufrir un trastorno genético, la exposición a agentes tóxicos, etc. Existen varios tipos de leucemia, algunos de ellos con frecuencia puede curarse. Otros son difíciles de tratar, pero pueden controlarse. Está la mieloide y linfocítica. Y a su vez, pueden ser de tipo agudo o crónico. Los tratamientos pueden incluir quimioterapia, radioterapia y trasplante de células madre. También dependiendo del tipo de leucemia, pueden progresar de distinta manera. Por ejemplo, la leucemia crónica se desarrolla lentamente. Sin embargo, en la aguda, la progresión es mucho más rápida. Es importante conocer qué señales nos pueden indicar el padecer leucemia. Si bien es cierto que dependiendo del tipo puede haber síntomas específicos, indicaremos aquí los comunes, que son cansancio, debilidad, fiebre, pérdida de apetito y de peso, manchas púrpuras o rojizas en la piel. En términos médicos se llaman petequias. Aparecen generalmente en el pecho, espalda o brazos. Sangrados inusuales, dificultad para respirar, falta de aliento por la disminución de oxígeno a las células como consecuencia de las interferencias en el flujo de la sangre. Como no se conoce ningún tipo de prevención específico para esta enfermedad, los médicos recomiendan llevar un estilo de vida saludable y alejarnos de los hábitos tóxicos, consejos que se dan para prevenir otras enfermedades, especialmente de tipo oncológico. Es importante estar pendiente de cualquier señal extraña que se produzca en nuestro cuerpo así resulta en un problema menor.